Ok, dice la ecuación de una recta paralela, la recta da por 2y-1 igual a x y paso por el punto 0,3 Como y no está despejada tenemos que aplicar menos x sobre y Pero eso sí, para que podamos aplicar menos x sobre y la ecuación tiene que estar igualada a 0 Eso es importante, entonces vamos a igualarla a 0, dice 2y-1 igual a 5x 2y-1 igual a 5x Ok, ¿qué vamos a hacer? Muy sencillo, vamos a igualar a 0 ¿Cómo es igual a 0? Ese 5 está positivo, pasa, negativo Y como no queda nada de este lado, le ponemos igual a 0, ya está igualada a 0 Entonces, ¿quién es x? Menos 5, guarde menos 5 en x ¿Quién es y? 2, guarde 2 en y ¿Estamos? Y volvemos al ejercicio, vamos a resolver menos x sobre y Menos alfa x sobre alfa y, eso me va a dar 5 medios ¿Cuál de las opciones tiene 5 medios? La a no, la b tampoco Pero tengo la c y tengo la d ¿Qué hago ahora? Usar el cuadro ordenado Guarden 0 en x y van a hacer la c y la d Y van a ver que la opción que les va a dar va a ser la opción d Por lo tanto, la opción d va a ser la opción correcta ¡Vamos!